Saludos, buenos días. Te saludamos desde la sede del Ministerio para Relaciones, Interior, Justicia y Paz, donde a esta hora el Ministro Néstor Reveró le ofrece importantes declaraciones sobre el incendio a los galpones del CNE ocurrido el fin de semana en Files de Maricha, en el Estado Miranda. Escuchemos. Sí, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Hemos sido instruidos por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para informar al país y a la comunidad internacional sobre un acto cometido de manera intencionada contra el sistema electoral venezolano, buscando desestabilizar gravemente y destruir sus estructuras de funcionamiento. Este acto terrorista, así lo define nuestra legislación venezolana. Fue cometido el día sábado 7 de marzo del año 2020 a las 4.30 horas de la tarde en un galpón del Consejo Nacional Electoral, ubicado en el sector Vista Hermosa, parroquia Filas de Mariche, municipio Sucre del Estado Miranda, donde de manera intencionada se produjo un incendio en un área de más de 6.000 metros cuadrados que causó la destrucción total de una estructura de bloques de 1.400 metros cuadrados y con ello más de 49.000 máquinas de votación, diferentes sistemas de autoidentificación, así como otros componentes, ya que allí funcionaba un parque tecnológico. La vez realizadas las investigaciones de campo que determinaron la causa y origen del siniestro, se determinó la intencionalidad por parte de factores grupos terroristas. En las pesquisas se localizaron tres puntos de emisión del fuego que fueron provocados, ubicados en el perímetro del galpón, que no guardan relación uno con otro, los cuales fueron iniciados mediante irrigación de material acelerante, es decir, le fue rociado combustible. Además se localizaron dos bidones con residuos de gasolina a 30 y 37 metros. Ahí pueden observar en las láminas los dos bidones que se localizaron y con esos bidones iniciaron los tres puntos de inisión de acuerdo pues a los jefes de las divisiones de siniestro, investigaciones tanto de los bomberos del Distrito Capital como el jefe de siniestro que ha dirigido la investigación junto con el comisario general Douglas Rico de director general del CICPC quien hemos ordenado que dirija esta investigación. Es necesario destacar que la velocidad de propagación y desarrollo del fuego fue muy violenta, lo que evidencia el uso de sustancias acelerantes. desde el punto de inicio hasta comprometer la estructura. Todo indica que los tres puntos de inición del fuego premeditadamente estaban direccionados a la estructura del galpón y ya vamos a ver un video dentro de poco. Pero nos llama la atención que el CNE tenía varias semanas revisando y reemplazando partes y piezas de las máquinas electorales para su funcionamiento óptimo y el viernes 6 de marzo reemplazaron un número importante de membranas plásticas electorales que se encontraban depositadas al lado de la estructura del galpón y que por supuesto el enemigo se aprovecha de ese material que es de fácil combustión y además se determina científicamente que esas membranas plásticas le rociaron material acelerante tal como lo va a mostrar el video que vamos a ver originando un comportamiento agresivo y de gran magnitud del fuego alcanzando alturas de más de 11 metros lo que hace que el fuego haya penetrado por los bloques de ventilación que se encontraban en la parte superior de la pared del galpón. Vamos a ver un video que señala la trayectoria del fuego y por qué ha sido provocado por grupos terroristas para desestabilizar el funcionamiento del sistema electoral venezolano. Adelante, video. La línea de fuego y se inicia un segundo fuego en donde están las membranas plásticas y ven que en aproximadamente 20 minutos con el material acelerante se inicia la combustión de manera acelerada y de gran magnitud ocupando alturas de 11 metros en donde logra penetrar el fuego por los bloques de ventilación. Ahí ven que hay una distancia de 15 metros y ahí ven que se origina de manera intencional el fuego donde están las membranas plásticas que fueron reemplazadas el día anterior y es un punto aislado de combustión. Se determina científicamente que fue utilizado material acelerante en ese lugar que trajo como consecuencia la alta combustión el incendio de gran magnitud y la penetración al interior del galpón. Aquí se evidencia la trayectoria de la irrigación del material acelerante. Por eso que hemos designado un equipo multidisciplinario al mando del comisario general Douglas Rico para llegar a fondo a este lamentable hecho este acto terrorista y que por supuesto va a estar supervisado por el cuerpo nacional contra el terrorismo. Es muy importante que nuestro pueblo sepa que el sistema electoral venezolano no son solamente máquinas electorales es solo una parte de un robusto sistema con una gran capacidad resolutiva jurídica procedimental técnica tecnológica operativa y logística con más de 17 años de experiencia y un valioso recurso humano capaz de sobreponerse a cualquier adversidad. Jamás nuestro sistema electoral venezolano será destruido. Aquellos grupúsculos terroristas que creen que van a torpedear procesos electorales constitucionalmente establecidos han cometido un grave error y vamos por ello. El gobierno que dirige el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ha ordenado dar el máximo apoyo al Consejo Nacional Electoral para que avance de manera acelerada en la reconstrucción y garantizar los procesos electorales como nuestro pueblo está acostumbrado. 21 años de revolución 25 procesos electorales. Persuadidos como estamos que contra la patria de Bolívar este año 2020 dada la loable y heroica resistencia en nuestro pueblo íbamos a ser víctimas no sólo de mayores presiones sancionatorias sino que también el asedio vendría acompañado de la violencia terrorista. Por eso el presidente de la República Nicolás Maduro adelantaba los mecanismos para enfrentar tales hostilidades. Es por ello que se crea recientemente el Cuerpo Nacional contra el Terrorismo con un plan nacional especial para asumir la defensa del país y el desmembramiento de todos aquellos grupos terroristas que pretendan perturbar la paz del pueblo. Como sabemos el terrorismo no es fácil derrotarlo pero para ello ocurra pero para que ello ocurra el enemigo interno que lo potencia y origina debe neutralizarse. Todo pasa entonces por identificar ese enemigo traidor a la patria que esa es nuestra tarea. De aquí se desprenden preguntas claves para identificar quién es el responsable de este incendio ártero y terrorista contra nuestro órgano electoral. ¿A quién beneficia este acto de sabotaje cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros ha abierto las compuertas para celebrar las elecciones que correspondan según la pauta constitucional? Ha llamado más de 500 veces al diálogo y a la paz de nuestro pueblo que siempre ha decidido el camino electoral como vía de expresión de esa voluntad soberana en los destinos del país. El poder electoral es garantía de paz y junto al pueblo la paz es y será nuestra principal victoria. Muchas gracias y muy buenos días. Allí tenían entonces las declaraciones del ministro Néstor Reverol ha denunciado entonces la intencionalidad al incendio registrado en los galpones del CNE en el estado Miranda ha informado tres focos importantes que no concuerdan además ha informado que se ha utilizado combustible para acelerar este incendio indicó también que serán garantizadas las elecciones y el máximo apoyo al CNE es la información que nosotros podemos aportar esta hora y que por supuesto será ampliada en las próximas emisiones de la noticia adelante.